Uy, estoy seguro que te va a encantar, queridísimo Ángel, si estarás puestísimo para que vayamos a testiguar qué es lo que va a suceder en este, que es el TJ Beer Fest. El Beer Fest 2015 ya está tocando la puerta y fíjense que nos dimos a la tarea de invitar a quienes están detrás de la organización de este evento, la principal, la coordinadora general, quien se encarga de toda la logística y de todo lo que va a suceder ahí. Y por supuesto, como también va a incluir eventos artísticos, está con nosotros la coordinadora artística. En primer término, tenemos a Angélica Beltrán, ella es la coordinadora general. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Qué amable. Y Carla, que es la coordinadora artística. Mucho trabajo, ¿no, Carla, con eso? Mucho trabajo, pero... Una logística espesadísima, ¿verdad? ¿Qué tal? Angélica, platícame, porque es muy emocionante. Es uno de los eventos que en la ciudad esperamos la gran mayoría, estamos muy atentos y siempre lo que sí es que queremos que cada año sea algo más, Sí, es correcto. Tengo el gusto de seguir en este proyecto desde el primero hasta hoy. Me ha tocado coordinarlo, siempre mejorando, buscando darles un plus en este marco. El TJ Beer Fest se convirtió, pues es uno de los eventos más importantes de la República. Sumamos a todas las micro cervecerías, es un crecimiento impresionante el que se da hoy en día en Baja California. Estamos orgullosos de ello. Nos nombran la meca de la cerveza artesanal. Baja California cuenta con más cervecerías que todos los estados de la República. Y pues eso nos da gusto. Aquí vamos a tener la oportunidad de tener a 45 casas cerveceras. Obviamente con la alimentación, gastronomía local, muy ad hoc, con paladares y maridajes, acordes a las cervezas, a la variedad de cervezas, más de 100 estilos de cervezas, con un elenco musical que Carlita nos puede enriquecer con ellos. Pero un esfuerzo más, este evento, este año, está trayendo a Celso Piña y su Ronda Bogotá para alegrar, poner a bailar a la gente. Obviamente, obviamente, gracias al patrocinio de Beer House, que sin ellos y sin todos los organismos y equipo de trabajo que nos ayudan, no sería posible esto. Pero sí, este 18 y 19, en el Estadio Cholos, que afortunadamente nos dan el uso de ese espacio, desde la una de la tarde a las dos de la mañana, siempre con música, alimentos, degustación de cervezas, hasta que, la verdad, la gente quiera permanecer ahí y va a ser de pura fiesta. Tendremos activación, toro mecánico, zancos, fotografías con algunos maestros cerveceros que últimamente están también muy interesados en crear esa y compartir esa cultura de la buena cerveza artesanal que hay en Baja California. Fíjate que mencionas algo que me parece muy interesante. O sea, si ya somos el estado número uno en donde se produce más y el mejor vino, ahora que también lo seamos y en un periodo muy corto de la generación de cerveceras, micro cerveceras que se dedican a hacer cerveza artesanal, pues la verdad es que es motivo de orgullo, ¿no? Pues hay mucha gente inquieta, muchos jóvenes emprendedores y la verdad es un boom, es un boom esto, hablamos de 162 jóvenes o personas que ya se están dedicando a crear cerveza, o algunos están en el calentamiento, ¿no? Pero es un orgullo, Cerveza Tijuana se congratula en ser la pionera en México, la principal en Baja California que le apostó a esta bebida de Reyes, porque es una bebida de Reyes, así lo consideramos. Y pues invitamos a todo el tijuanense, a los de Baja California, en sí, en Senada, Rosarito, Tijuana, de Mexicali, Tecate, que se sumen a disfrutar este evento que va a estar padrísimo. Ya lo creo que sí, yo jamás me hubiera imaginado que hay todo un protocolo para el maridaje, yo nada más he procurado hacerlo conforme a lo que mi paladar entiende con la pizza y los mariscos, pero no sabía que estaba más sofisticado. En cuanto a lo artístico, ¿a quiénes vamos a tener, Carla, en el evento? Híjole, pues vamos a tener como más de 20 bandas, no, más de 20 bandas locales, géneros, ahora sí que no discriminamos en género, porque para todos hay, sabemos que aquí en Tijuana somos muy exigentes en cuestión de música, tenemos desde bandas locales, también regionales, locales tenemos a estos chicos, los Cáñamo, Hijos del Santo, que actualmente han tenido mucho éxito a nivel nacional, también tenemos un norteño, los Codiciados de Tijuana, vienen DJs, Estele Rodríguez, DJ Kassi, viene la banda de César Hank, Somos Uno, en género reggae, también tenemos a estos chicos de Rojan, que son unos chelos, que ahorita también están teniendo mucho éxito aquí en la ciudad, tenemos también a Roxana, que son unas chicas que ya tienen bastante tiempo aquí en la ciudad tocando, y pues en general tenemos a bastantes bandas que nos brindaron este espacio, y que agradecemos bastante que hayan ahora sí sumado esta participación dentro de nuestro festival, que pues también cabe recalcar que estamos considerados como uno de los mejores festivales a nivel mundial, entre los 10 mejores festivales, actualmente nos acaban de salir con la noticia, hicieron una lista y estamos muy, muy, muy... ¿Quién hizo esa lista, Carla? Es una lista de investigación que la hace el Universal, que estamos considerados entre los 10 mejores festivales de cerveza artesanal a nivel mundial, entonces estamos muy, muy, muy emocionados, muy agradecidos con el público, porque evidentemente sin la gente que va y nos visita, pues este festival no sería posible, y también hablando de que les queremos dar esta oportunidad de que disfruten de una buena música, y trayendo también al grande Celso Piña, que pues este año cumple 35 años de carrera, y pues qué mejor que lo festeje en el DJ Beer Fest. Ya lo creo que sí, Carlita. Oigan, pues muchísimas gracias, Carla, Angélica, les agradezco su visita y créanme que ahí vamos a estar. Bueno, después de tener un espacio de más de 12 horas para irse a divertir y a probar, degustar la cerveza, pues yo creo que todos los que habitamos en esta y las ciudades circunvecinas seguramente querremos ir. Rápidamente dinos nuevamente hora y fecha y lugar. Estadio de los Cholos, 18 y 19 de septiembre, de 1 de la tarde a 2 de la tarde, y hoy de velación de placa en el Paseo de las Estrellas Revolución para Celso Piña, en honor por su bienvenida.